Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estad al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, os quiero. El Zinsangu y Bar Arduk, una de las parejas más queridas del mundo de la televisión turca, han experimentado en los últimos meses el profundo dolor de perder a su bebé. Esta tragedia vivida por la pareja afectó profundamente no solo a ellos, sino también a sus seres queridos. Tras la declaración de Arduk sobre la muerte de su bebé, los emotivos momentos vividos por el Zinsangu atrajeron la atención del público y del mundo mediático. Las lacrimógenas declaraciones de Zinsangu revelaron el profundo dolor que experimentaron durante este difícil periodo. La noticia de que Bar Arduk y el Zinsangu esperaban un bebé fue recibida con gran alegría por los seguidores de la pareja. Sin embargo, las complicaciones y los trágicos acontecimientos ocurridos durante el embarazo ensombrecieron esta felicidad. El Zinsangu y Bar Arduk experimentaron profundamente el dolor de perder a su bebé. Tras esta gran pérdida, la profunda tristeza y el dolor experimentados por la pareja atrajeron la atención de los medios de comunicación. Bar Arduk, en unas declaraciones que hizo en un acto recientemente, compartió con toda claridad este gran dolor que experimentó. Arduk dijo, no hay palabras para describir este dolor. Todo lo que mi mujer y yo soñábamos se destruyó en un instante. Esta pérdida que experimentamos fue el periodo más difícil de nuestras vidas, afirmó. Tras esta declaración, los momentos emotivos vividos por el Zinsangu se convirtieron en la agenda de los medios de comunicación y del público. Tras la declaración de Bar Arduk, las declaraciones del Zinsangu entre lágrimas encontraron una amplia cobertura en los medios de comunicación. Zinsangu dijo, fue muy duro para Bar hablar. Pasamos juntos por este dolor y ahora me resulta muy difícil hablar de él, dijo. Estas declaraciones realizadas por Sangu sin contener las lágrimas mostraron a los espectadores y fans el profundo colapso emocional de la pareja. Las declaraciones del Zinsangu realizadas entre lágrimas tuvieron un gran eco en los medios de comunicación. Los seguidores de la pareja y los miembros de los medios de comunicación mostraron sensibilidad ante el dolor y el colapso emocional de Sangu. Muchas personas en las redes sociales enviaron mensajes de apoyo a Sangu y destacaron que no estaba sola en este difícil periodo. El Zinibar, estamos con vosotros en estos días difíciles. Manteneos fuertes, se difundieron rápidamente mensajes en las redes sociales. Los mensajes de apoyo por la tragedia vivida por el Zinsangu y Bar Arduk no solo llegaron de los fans, sino también de nombres famosos. Muchos nombres famosos afirmaron que estaban con la pareja durante este difícil periodo. Compartir este dolor no es algo que todo el mundo pueda hacer. El Zinibar, os merecéis el mayor apoyo en estos días difíciles, dijeron los famosos, tratando de entender y compartir el dolor por el que estaba pasando la pareja. Esta tragedia vivida por el Zinsangu y Bar Arduk también afectó a los planes de futuro de la pareja. Sangu y Arduk aún no han aclarado cómo procederán tras este difícil proceso. Sin embargo, se afirma que la pareja no ha perdido la esperanza en la vida y sigue soñando con volver a ser padres en el futuro. Este dolor nos acompañará siempre. Pero no hemos perdido la esperanza en el futuro, dijo Sangu, que sigue esforzándose por volver a construir un futuro esperanzador tras este proceso. Esta tragedia vivida por el Zinsangu y Bar Arduk atrajo la atención de los medios de comunicación y del público. Los fans, que intentaron comprender y compartir el profundo dolor de la pareja, se convirtieron en su mayor apoyo en este difícil periodo. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente este difícil periodo de la vida de Sangu y Arduk, revelando el dolor y la lucha de la pareja. Las declaraciones del Zinsangu sobre los bebés de Bar Arduk y sus lágrimas revelaron el profundo dolor y el colapso emocional de la pareja. Aunque esta tragedia ha dejado profundas huellas en la vida de la pareja, están intentando superar este difícil proceso con el apoyo de sus fans y de los medios de comunicación. Este dolor experimentado por la pareja no solo ha afectado a sus propias vidas, sino también a los sentimientos de sus seres queridos. Se espera con impaciencia ver cómo el Zinsangu y Bar Arduk seguirán un camino en estos días difíciles y qué tipo de vida construirán en el futuro. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.